Miren señores, pensando bien ese encuentro que tuvo Nayib Bukele con Eugenio Chica en los tribunales ¡Y! ¡Qué oportunidad de oro se le presentó a Nayib para terminar de hacer mierda a ese hijo de puta de Eugenio Chica! ¡Para decapitarlo! ¡Para pisotearlo! ¡Ahuevarlo de manera puta! ¡Qué oportunidad de oro que ese Nayib Bukele dejó pasar! Desde el momento, yo que Nayib, yo que Nayib, desde el momento que ese viejo, él ya se iba Nayib cuando le dijo boca floja Pero desde el momento que le dijo, le reto a que se haga el examen antidoping, yo que Nayib, en ese momento me doy la espalda y le hubiera dicho ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo güey? Usted me está insinuando que hay bando droga ahorita Que me haga el examen antidoping Véngase papá, vámonos ahorita Y señores, necesito un par de periodistas que vayamos, que vayamos a hacernos el examen Vamos, véngase, así de manera educada, pero en su cabeza Yo que Nayib, yo que Nayib estuviera estado pensando No, hoy si no sabes en la que te metiste viejo pendejo Hoy si te voy a hacer mierda, hijo de puta Hoy si, hoy si labraste la estaca para sentarte vos en ella misma Y una estaca así, mira, en la que te has labrado ahorita Pero eso lo hubiera, yo que Nayib, yo lo hubiera ido pensando Yo lo hubiera pensando Y me hubiera ido cagando de la risa Es más, hasta de la mano lo hubiera llevado yo Venga señor, vamos a hacernos el examen antidoping Puta, lo hubiera hecho pasado Lo hubiera finiquitado ese caso Es más, con eso lo hubieran desestimado y hacerlo mierda Pero no, ¿qué hizo? ¿Irse? ¿En serio? Ese tipo, dos cosas O andaba drogado, o andaba drogado No notemos paz, amén Y ese es el presidente que esos macacos pedorros quieren para El Salvador Esa bola de macacos pedorros No hombre, no me estén jodiendo, hombre ¿Qué oportunidad de oro para hacer mierda a un enemigo tuyo, men? ¡Hue puta, men! Pero adelante macacos Eso es lo que quieren ustedes A un altamente sospechoso drogadicto Y no es que él esté Y esta no es calumnia, loco Mira, me disculpás macaco Pero esta no es calumnia Pero esa oportunidad de oro Que se le presentó a nadie Uy, yo sí, yo sí De la mano me hubiera llevado a ese viejo Hijo de puta, vení Hijo de puta, ahorita te voy a llevar a tu tumba Y después de hacerme el antidopen Se lo hubiera restregado en la cara Ahí con los periodistas Ay, si es que hubiera gozo Pero no Andaba drogado Él sabía cómo andaba Por eso se hizo el maje Ay, hijos de puta Pero ese es el presidente que quieren Ay, hijos de puta